Buenos días, hoy hablamos con Ernesto Carbonell, entrenador del Club Dinámica, una escuela de gimnasia acrobática de Manises que participó en el famoso programa de televisión Tú sí que vales en 2011 y que el próximo mes de agosto albergará en sus instalaciones acrobático, la primera convención internacional de deportes que reunirá hasta 100 alumnos de circo, danza y gimnasia. Buenos días, Ernesto, gracias por participar, por hablar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Bueno, en primer lugar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como entrenador de gimnasia acrobática? Pues yo ahora llevo casi 17 años, a lo mejor un poquito menos, pero vamos, por ahí andanado. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas en la escuela Dinámica? Pues en Dinámica llevo desde que se formó la escuela, porque antes pertenecían a otro club de gimnasia y cuando yo empecé prácticamente se constituyó el club. Lo que pasa es que yo empecé primero como gimnasta y luego cuando ya ha llevado un tiempo me puse como monitor y ahora como entrenador. ¿Y en qué año, más o menos? 2005-2006, por ahí. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, en 2012, como hemos comentado antes, estuviste en un programa de la televisión. ¿Puedes contaros un poco cómo fue esa experiencia? Pues la experiencia surgió un poco de rebote. Fue una... coincidió con el principio de la crisis, digamos. Entonces, la empresa de espectáculos no tenía todo el movimiento que queríamos y lo vimos como una oportunidad de tener visibilidad. Y nada, la experiencia fue muy enriquecedora, sobre todo por cómo acabó todo y la oportunidad de poder trabajar en The Hall, en Madrid. ¿Y tú participaste como entrenador o como gimnasta? No, ahí participé como artista. Es que ahí a... Tú sí que vales, fuimos como la empresa de espectáculos. Entonces, sí que es verdad que había algunos gimnastas que estaban en la escuela, pero prácticamente todos los que fuimos éramos la parte de espectáculos. Bueno, perfecto. Bueno, volviendo al tema de la convención, ¿puedes explicar un poquito más detalladamente en qué va a consistir? Pues van a ser tres días en los que vamos a traer a profesores de diferentes disciplinas artísticas circenses internacionales. Vienen de Rusia, vienen de Estados Unidos, vienen de Francia. Y lo que queríamos era hacer una... Es que claro, yo le llamo convención, pero no es como tal. Es un encuentro acrobático para formar o para cubrir las necesidades de diferentes perfiles de alumno. Desde gente que quiere ver un deporte nuevo, una modalidad nueva de hacer actividad física, como pueden ser las acrobacias, hasta gente que ya lleva tiempo en el mundo del circo y quiere perfeccionar la técnica que ya tienen. Por eso, nuestras instalaciones lo que nos permiten es que podemos tener hasta 100 alumnos. Esos 100 alumnos podemos tener desde gente que está empezando, que al tener en esta edición, que es la primera, tenemos casi 20 profesores. Entonces, como nosotros en Dynamic tenemos tres espacios separados muy grandes, que es lo que nos permite tener tanto alumno, nuestra idea es que venga el perfil que venga de participante, vean cubiertas sus necesidades. Es decir, si viene alguien que está en iniciación, al tener tanto profesor, lo que podemos permitirnos es que haya un grupo que sea iniciación, un grupo que sea intermedio y un grupo que sea avanzado dentro de la misma modalidad. Entonces, hace poco me preguntaba un amigo, pero bueno, a mí me interesa pero no tengo pareja o a mí me interesa pero no tengo el nivel. Realmente va a dar igual porque va a venir gente que sea ágil y que no tenga portor, van a venir portores que no tengan ágiles, va a venir gente que tenga mucho nivel y gente que tenga un poco menos y que incluso mezclándose entre ellos van a enriquecerse el uno al otro porque el que sepa más le va a poder explicar al que sepa menos y así podemos tener desde bailarines que quieren emprender a hacer portes nuevos, desde gente que ya está trabajando el mano a mano y quiere probar un escalón más hasta gente que no haya hecho nada en su vida y que quiere iniciarse en el mundo de la acrobacia. Perfecto. Este evento se organiza en vuestras instalaciones, pero ¿participan alumnos del club? Sí, sí, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos alumnos, sobre todo del grupo de competición, que luego doblan con la empresa de espectáculos. Entonces, esto es una oportunidad para ellos de ya no solo aprender de lo que nosotros les podemos dar como artistas de circo, sino de estar con profesores de otras disciplinas o que tienen otro punto de vista, otra forma de enseñar los elementos, que no somos los que siempre estamos ahí. Entonces, tanto a nosotros como entrenadores, tanto a ellos como gimnastas, esta experiencia va a ser enriquecedora porque yo como entrenador voy a ver una nueva forma de trabajar o una forma diferente de trabajar un elemento que yo ya estoy a lo mejor trabajando y que me va a dar más herramientas de cara a enseñarlo a otro perfil de gimnasta como a los propios gimnastas el ver una perspectiva diferente de un elemento. Porque quieras que no, al final los entrenadores somos individuos. Entonces, vemos las cosas de una forma subjetiva y lo podemos ver con un matiz que luego al explicarlo al gimnasta sí que le da esa diferenciación a la hora de aprenderlo. Bueno, ¿y cómo surgió llevar a cabo un proyecto de este tipo, de estas dimensiones? A ver, nosotros llevamos muchos años queriendo hacer una gimnastrada. Una gimnastrada es como un encuentro no competitivo de gimnasia. Pero esto lleva una organización muy importante detrás. Entonces, hace unos años a mi pareja y a mí nos invitaron a participar como profesores en un encuentro acrobático que se hacía en Madrid, que se llama Acromap. Claro, cuando, desde mi punto de vista como entrenador, cuando estás metido en competición, hay veces que hay ciertos aspectos de los entrenamientos que se pierden. Pues estás muy metido en la programación, estás muy metido en el objetivo y se pierde un poco la parte lúdica de la gimnasia. Entonces, cuando fuimos para allí fue como una lavada de cara. Yo volví refrescado porque vi que esa línea de pasárselo bien sin un objetivo claro o el entrenar por entrenar, que cuesta a veces mucho, estaba ahí y me encantó. Claro, vino la pandemia y entonces se canceló este encuentro y el año pasado se volvió a hacer. Y ahí fuimos, ahí en lugar de como profesores, fuimos como alumnos simplemente por apoyar el movimiento este de encuentros acrobáticos y porque nos apetecía volver a meternos en el mundillo. Y estando allí se lo propuse. Dije, oye, me gusta mucho este estilo de trabajo, me gusta mucho esta forma de ver el entrenamiento. ¿Qué os parece si lo hacemos en Madrid? Perdón, en Valencia. Porque, claro, yo ir a Madrid supone un desplazamiento, encima con mi hija me la tengo que llevar detrás, la pobrecilla se pega ahí la paliza. Y la idea era eso, una cosa que estaba funcionando en Madrid, traerla a Valencia porque es un evento que llevábamos tiempo queriendo hacer pero nos faltaba un poco, pues a lo mejor la chispita de motivación o el ver cómo lo estructurábamos. Y nada, vimos que teníamos las instalaciones, vimos que ahora teníamos también los contactos y dijimos, pues vamos a intentar traerla a Valencia. Y aquí estamos. De momento tenemos... Ayer pregunté y de los 100 alumnos que tenemos como tope, digamos, ya tenemos 40 inscritos, por lo tanto... Ah, pues bastante. Sí, sí, sí. Estamos muy contentos porque ha tenido muy buena aceptación. Entonces, no sé si llegaremos a los 100, pero si sigue, digamos, esta escala o este ritmo de matriculación, vamos, yo creo que sí que llegaremos. Sí, bueno, yo te lo quería preguntar luego, que más o menos si conocéis el número de gente que este momento va a participar. Ah, pues eso sí, estamos ahora en torno a unos 40, pero claro, estamos en, digamos, en las primeras fases. Ahora cuando se vaya moviendo un poco más, claro, estos 40 alumnos van a comentar a sus amigos que sí que se han apuntado y las acciones que vamos a hacer en los medios, tanto en redes sociales como en los medios, creemos que van a impulsar bastante el encuentro. Claro, ¿hasta agosto? ¿Hasta cuándo se puede exactamente inscribir? ¿Cuándo es el límite? ¡Oh, pregunta de examen! Creo que es hasta el 15... A ver... La última semana antes de la convención. Si esto empieza el 19, pues será... Entre el 10 y el 15 de agosto es la fecha tope. Vale, vale, perfecto. Ya hemos pillado, ¿eh? Vale, vale. Nada, nada, perfecto. Entonces hay tiempo, sí, sí. Sí, 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 hay tiempo para apuntarse y eso, esperamos ahora hacer unas campañas de publicidad para moverlo. Vale, perfecto. Y bueno, por último, ¿tenéis en mente algún proyecto de cara al futuro? Yo que sé, estas características o similares o de otro tipo. Claro, ahora estamos en un momento en Dynamic en Dynamic bastante productivo. Digamos que habían... En Dynamic siempre nos ha preocupado el no conformarnos con lo que estamos haciendo y buscar nuevas formas de tanto de trabajo como de crecimiento personal, como vías de expandir la gimnasia acrobática hacia otros contextos, digamos. Entonces, nosotros tenemos una competición internacional que es, esto sí que es competición y viene en esta última edición que fue en abril, vinieron 320 participantes de Reino Unido, vinieron de Austria, Bélgica, o sea, es una competición que está cogiendo volumen y que está cogiendo importancia. Por otro lado, también a raíz de la experiencia que estamos cogiendo con esta competición de que Valencia es una ciudad atractiva turísticamente para este tipo de eventos, fue también lo que nos impulsó a hacer Acrobal, que es, digamos, la versión más lúdica, aunque sí que es formativa y sí que hay entrenamientos, pero es una versión no competitiva de esta competición. Por lo tanto, digamos que internacionalmente tenemos estas dos vertientes, tenemos la versión competitiva y tenemos la versión ahora más formativa, lúdica. Luego, este mes que viene, por ejemplo, estamos haciendo un curso de entrenador de gimnasia acrobática en Dinamic. Lo organiza la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana y cuenta con diferentes entrenadores de Dinamic para dar la parte teórica y práctica de la gimnasia acrobática, la que digamos es específica a la gimnasia acrobática. Y, bueno, esto es intentar no dejar de moverse, que hacemos cursos de formación, tenemos escuelas de verano, por ejemplo, también para los más pequeños, de 3 a 16 años, ahora en finales de junio y todo julio, vamos a tener una escuela de verano por las mañanas allí, en las que se ve gimnasia acrobática, se ve cama elástica, telas aéreas, todas las vertientes del circo que podemos ver en la empresa de espectáculos, la adaptamos a que los niños aprendan una nueva forma de moverse, una nueva forma de actividad física, y ya nos salimos de las escuelas de verano tradicionales, que es piscina, manualidades y deportes colectivos, nos lo traemos a la parte del circo. En vuestras instalaciones, ¿no? Exacto, sí, sí, todo ahí en Dynamic, en Manises. Vale, para los niños, niños pequeños, ¿no? Exacto, de 3 a 16 años. Luego, sí que mantenemos una... Porque nosotros dentro de Dynamic tenemos unos grupos que son de... Nosotros llamamos recreación para jóvenes y recreación para adultos. Digamos que a partir de los 16 años, la gente que no quiere competir tiene la opción de seguir vinculada a la gimnasia acrobática o a la acrobacia a través de estos grupos. En verano no lo tenemos como una escuela de verano como tal, pero sí que les damos la opción de que sigan viniendo a entrenar por las tardes como si fuera su grupo, pero lo organizamos un poquito más mezclado. Ya no están los jóvenes solo o los adultos por separado. Los mezclamos a todos y entonces digamos que es una actividad más de cohesión entre ellos. Vale, perfecto. Pues si quieres añadir algo más, hasta aquí las preguntas. No sé si... Pues nada, que nos visiten en las redes sociales para tener información de todo lo que hacemos. Y si alguien tiene curiosidad por el mundo de la acrobacia, que muchas veces nos dicen es que es un mundo muy interesante porque es un mundo que impresiona bastante, pero me parece un poco peligroso, me parece un poco que no es para mí. Nosotros en Dynamic lo que hemos conseguido es generalizar la acrobacia. Es decir, si sigues unos pasos de evolución, primero el uno, luego el dos, luego el tres, hay gente que se encuentra haciendo cosas que pensaba quién iba a hacer, como por ejemplo un mortal o un pino, una vertical, en menos tiempo de lo que esperaban, porque al final lo que hacemos es jugar con el cuerpo. Y entonces, explicándole al cuerpo las fases o las progresiones de cada elemento, hay gente que está apuntada al grupo de acroadultos, el que te digo que es para divertirse y para moverse, y que en su vida pensaban que iban a hacer un pino o que iban a hacer un mortal, pero querían ver una forma nueva o original de moverse. Nos encontraron, vinieron, probaron y ahora están encantados. Y ahí tenemos a gente que no había hecho deporte en su vida y que de repente se ha metido en el mundo de la acrobacia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no por ser acrobacia o porque los elementos se llaman mortales y todo eso, es peligroso. De hecho, tenemos niños que se lesionan más haciendo educación física o caminando por la calle porque ven un borde y se tropiezan que haciendo mortales o haciendo elementos acrobáticos. Por lo tanto, que vea la gente que ahí tenemos una puerta abierta a una forma nueva de moverse y que es muy, muy gratificante. No tan conocida también. Es un deporte que no se ha conocido como... Vale, perfecto. Pues nada, hasta aquí la entrevista y muchísimas gracias por darnos un huequito de vuestro tiempo. Imagino que con todo esto iréis bastante agobiados, ¿no? Lógico. No, no, a ver. Por un lado vamos hasta arriba de faena, pero por otro lado se agradece tener estos campos nuevos en los que investigar por dónde ir acercando la gimnasia acrobática. Y gracias a vosotros por concedernos este tiempo para salir. Adiós. 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 Gracias por ver el video.